Hoy les voy a hablar de lo que fue mi visita a la Argentina Comic Con número 12 donde estuvo llena de muchas cosas interesantes que no se pueden perder pero esta vez no es solo un resumen porque también hay crítica del evento La 12a edición de la Argentina Comic Con fue llevada a cabo del 6 al 8 de diciembre en el predio Costa Salguero que reunió a toda la cultura pop que tanto amamos Como siempre esta gran exposición nos trajo a las principales productoras de contenido audiovisual que tuvieron sus stands y bastante grandes en algunos casos como lo fue el de Disney que pudo contar con sus nuevos productos entre ellos mostraron avances de Black Widow o Frozen 2 también la parte de Pixar con Unidos y el próximo live action que es Mulan a su vez todo este contenido lo pudimos ver en una experiencia llamada Elevation que es básicamente ingresar a un programa así como espacial donde nos ponen unos chalecos y luego entramos a lo que es un cine 4D con butacas que se mueven, nos tiran viento, agua, etc. y ahí nos pasan todos los trailers de los ya mencionados productos luego estuvo el stand de Warner que me gustó bastante lo que hicieron ya que presentaron entre varias cosas a la gran película argentina a estrenarse el 16 de enero El robo del siglo de Ariel Winograd que está estelarizada entre otras figuras por Guillermo Franchella y que justamente este primer día hubo un panel en el escenario donde hablaron el director y el actor que se despidieron ovacionados por la gente en este stand y justamente con la temática de la película hubo lo que es llamado una sala de escape donde teníamos que ingresar y resolver diferentes acertijos para que si lográbamos salir en 5 minutos, si mal no recuerdo nos ganáramos un par de entradas para la función de estreno de esta película Acompañando también en este stand estaba una pantalla que nos pasaba los diferentes trailers también de las películas por venir y entre ellas teníamos la de Mujer Maravilla 84 que es una de las grandes películas fuertes que tiene Warner para el año próximo y que más de uno la está esperando con ansias También algo muy peculiar que hizo Warner fue montar una pequeña réplica del sillón de Friends y de la puerta tan característica de sus departamentos donde la gente podía pasar y sacarse fotos Otra de las grandes propuestas en stands fue la que trajo la gran N en el streaming Netflix quien tuvo todos sus productos más importantes que ya se encuentran y uno de los grandes que está por venir ahora el 20 de diciembre que es The Witcher que estaba protagonizada por Henry Cavill quien tuvimos la oportunidad de verlo en un panel exclusivo el día sábado donde nos habló junto a la showrunner sobre todos los pormenores que tuvo para realizar las diferentes escenas de acción como fue el guión el trabajo que va a tener más que ver con los libros y no con los videojuegos de este reconocido personaje y que tiene a los fanáticos en vilo también en este stand pudimos encontrar diferentes artefactos como una escoba de bruja porque sí se presentó un panel sobre el mundo oculto de Sabrina y estuvieron sus dos protagonistas sobre todo quien interpreta a Sabrina que eran Shipka que nos hablaron también de cómo fueron sus escenas cómo es su química y mostraron un avance de la nueva temporada que se viene ahora en enero también en la plataforma de la gran N y por último también la gente se pudo sacar fotos con las máscaras de la casa de papel simulando un robo y había también una pequeña recreación de la heladería de Stranger Things temporada 3 donde te podías poner los gorritos que usaron los personajes que trabajaban allí también estuvo presente la marca de contenidos Flow que mostró juegos para ganarse diferentes premios de temáticas variadas entre series y películas la más curiosa se podría decir que era un trabajo de realidad virtual donde teníamos que disparar las zombies y obviamente tiene que ver con la serie The Walking Dead también había de la serie Watchmen y de la película It y también de la reconocida serie Game of Thrones como en todas las ediciones también estuvieron los artistas en su callejón de los artistas que siempre lleva una gran variedad y uno puede conversar con ellos una de ellas fue Gail Simone quien trabajó como guionista en cómics muy importantes como fueron Deadpool, Domino y el más reconocido de sus trabajos La Mujer Maravilla pude asistir a una charla siendo completamente honesto yo soy muy ajeno a los cómics pero la charla estuvo más que interesante ya que ella habló de la escritura de guiones cómo trabajar en ellos y su rutina lo cual fue algo tan interesante que cuando me la crucé en el callejón de los artistas la saludé, la felicité y tuvimos un intercambio de palabras muy ameno uno de los aspectos más destacados que encontré a un costadito del callejón de los artistas fue la presentación de unas réplicas casi exactas a diferentes personajes de películas y en un pequeño espacio se podría decir que nos sentíamos como en el famoso museo de Madame Tussaud y esto fue gracias a la gente de Punto Límite que los felicito muchísimo porque la verdad esas estatuas cobraban vida realmente por último otro de los artistas más reconocidos que llegaron a esta Comic Con del cual desconocía mucho su fanatismo y debo decir que fue increíble la cantidad de filas que hubo para que les firme un autógrafo fue el mangaka Junji Ito creador de mangas relacionados al género de terror y que mucha gente está esperando sus adaptaciones en animes y por último cómo olvidarnos de los queridos cosplayers que son los que le dan el color siempre a todas las Comic Con y los hubo de todos colores formas, trajes y la verdad sí hubo varios guazones de la película Joker que era muy inevitable pero bueno por suerte no fueron tantos y tan abrumadores como pensaba así que van a poder ver en las imágenes que hubo mucha variedad y bueno ahora sí la crítica sobre la Comic Con debo decir que dentro de todo esta Comic Con zafó en lo que respecta a mis expectativas y eso fue gracias a Netflix ya que si no hubiesen venido Henry Cavill a presentar The Witcher y la actriz de Sabrina también realmente hubiese sido muy floja de papeles más allá de que hubo presentaciones interesantes como la del robo del siglo por suerte en lo que respecta a Trato a la Prensa debo agradecerle mucho a la agencia Raquel Flota y también a lo que es la gente de Mazalán Comunicaciones ya que para todo lo que fue el ingresar a lo que es la sala de prensa a poder cubrir las diferentes notas paneles no hubo ningún problema y estuvimos bien acompañados en lo que era la parte de bebidas que eran más que necesarios porque fueron días muy calurosos lamentablemente esta idea de dividir la Comic Con en dos sigo pensando que no es muy acertada que debería ser una bien grande llena de más stands sobre todo de las principales empresas que se van turnando cuando está una y cuando está otra y que además el hacer una Comic Con única pueda tal vez generar mayor capacidad para que haya estrellas todavía de mayor calibre en diferentes días y no solo acotadas en uno solo pero bueno en definitiva debo decir que mi experiencia por suerte fue muy buena quiero también agradecerles a todos mis colegas y algunos casos amigos que hay de prensa y a los nuevos que se sumaron el estar en contacto con tanta gente buena onda hace que los días se pasen mucho más amenos y el estar corriendo de un lado al otro con la cámara no sea tan pesado al final del día así que espero que siga mejorando la Comic Con que siga teniendo un buen estándar de calidad y que la gente siga concurriendo y ayudando a que sea cada vez mejor respecto a la película El robo del siglo vayan a mis redes sociales donde van a poder encontrar la pregunta que le hice al director Ariel Winograd sobre la realización de la película si te gustó este video dale like al botón de suscribirse y a la campanita para las notificaciones y dejame en los comentarios si fuiste a la Comic Con qué te pareció y de qué querés que hable en el próximo video Centro de Exposiciones Centro de Exposiciones Costa Salguero venía tan bien la doceava va, va fue, llegaba va va la doceava la doceava